Música 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 Y Teresa vio mi falta de experiencia Y se acercó hasta mi y me dio un beso en los labios Y luego me dio un beso en el cuello y me dio Música 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 Que bonito y recordala Y yo la vi ahi de rodillas Memoria Motiel No megas Y yo pensaba que en el sexo habia que hablar y le dije OK Teresa hablemos Así me pega Le alcanzamos un rato de rodillas Le alcanzamos a hablar un par de cosas Luego la tomé de las nalgas Y a pesar que tenía 16 años Tenía mi fuerza de 16 años Y la lancé contra la cama Y ella cayó dando vueltas como una caricatura Yo me la sé sobre ella como un superman Dismas vueltas como Tarsad y un cocodrilo Y ella terminó sobre mí como el geneto solitario Y pasa y estaba ahí Y tenía sus nalgas desnidas sobre mis piernas Y tenía su sexo expuesto Y sus piernas que me arrasaban del todo Yo sentía que el frío no me podía acariciar Sin permiso de ella Y sus caderas, men Y esos senos que iban y venían Y sus pesones Y el sudor comenzó a bajar por toda su carne Y se escuchaba a veces Pero el cerebro es distinto Eh, parce, ¿les das qué? Proyectaré por los lados, weón Y miren, viejas Miren, nenas Cuando no funciona es por el cerebro El cerebro está natural Mi mano empezó a moverse sola Yo la vi Dije, no, mierda, el cerebro Quieta, no No, no, el cerebro no Quieta Quieta Y comenzó a subir por su espalda Y yo dije, mierda Esto se está poniendo entre el cerebro No Parce los dados, mierda No En la mano Y la mano siguió trepando por su espalda Y llegó hasta la nuca Y yo decía, mierda, no No lo voy Y el cerebro, parce No, no Y agachó Y mi cerebro le preguntó Teresa Esto está fascinante Teresa, yo tengo que preguntar algo Es que, Teresa Yo te regalo flores sin espinas Porque una mujer es solo arroz y entra Y no sé qué quiere Pero vos a mí ¿Por qué me regalas dados? Teresa Se quitó el rostro del pelo Los ojos se le pusieron rojos La boca se le abrió Y salió un ojo De la retina de ese ojo salió otra boca y otra Y de allí otra boca y otra boca Y la eternamente Sorprendida Los pezones Abrieron la boca y dijeron Tan huevo Y de eso Se tragó los ojos Salgó sus pezones Y me dijo Eres imbécil lo que haces ¿Qué más puede significar los dados Sin un juego, Nicolás? A ver los dados Fuego Dados los juego Yo tengo mi círculo social Y estudio en la Javeriana O sea, primero loca Antes que estar con un pobre como tú Primero desterrada Antes que estar con un pobre Y sí No te lo dije Yo tengo un esposo ¿Cuánto lo siento? Pero más bien Síguete moviendo Y disfruta este cuarto de hora Que tal vez no se te den muchos Por ahora Disfruta Misereo Dijo Uy, por eso Aplausos 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 Aplausos